Abuso de poder por parte de las autoridades de seguridad pública es lo que denuncian los comerciantes informales de la capital ante varias ocasiones en las que han sufrido de prepotencia por parte de policías quienes llegan y los desalojan de sus negocios ambulantes. Así lo denuncia Jorge Pacheco, líder del comercio informal. A cualquier clase de policía, ya sea preventivo, sea de la que sea, pues ya tiene uno desconfianza de que a ver qué le van a decir a uno o de qué forma va a ser uno atacado si por trabajar lo atacan a uno. Y es que a pesar de que el ayuntamiento capitalino les brinda el permiso para instalar sus comercios en distintos lugares de la ciudad, el líder menciona que la mayoría de los comerciantes también sufren ante actos de corrupción por parte de los inspectores quienes además de cobrarles 28 pesos diarios por dejarlos colocarse a vender, les piden una cantidad de hasta mil pesos amenazándolos de que los desalojarán del lugar donde realizan sus ventas. Las plazas están cercadas por lo mismo porque son personas arbitrarias, son personas que a cada ratito cometen los abusos de autoridad. Si con personas van y les cobran sin darles recibo y sin esto y lo otro. A mí me han amenazado, me han dicho usted lo hace ver y usted esto y lo otro. Si aquí andan las personas que vienen de otras entidades vendiéndolas en carretillas, yo les he preguntado, oye, ¿no te han molestado? No, a mí me dijo fulanito de tal que nomás le diera mil pesos cada ocho días y yo podía vender en donde yo quisiera. Cosa que ellos no les entregan ningún recibo ni nada de eso. Y todas esas arbitrariedades las personas como tesorería, los contadores o tesoreros les toleran porque se les ha hecho del saber, se les ha dicho que en ese departamento es donde más se mueven los centavos. En la ciudad de Guadalupe está igual, está el jefe de plazas y mercados, Luis Miranda, se deja sobrellevar por los inspectores que ya tienen años allí. Quita este, mueve a este, hace esto, haz lo otro, no se vale. Al contrario, deben de abrir más espacios para el comerciante. No hay empleos, ¿de qué quieren que viva la gente? Les evitan, se les quita a las personas sabiendo que, por ejemplo, el panteón de Herrera, afuera están los puestos de flores, allí no hay medidas para ellos, allí en Walman, en donde quiera, todo está invadido. Por lo que exigen a las autoridades correspondientes realizar verificaciones ante esta problemática y otorgarles un lugar para la venta de sus productos. Visitando los medios, los medios de comunicación para que la gente se dé cuenta qué clase de administraciones tenemos, tanto en Guadalupe como en Zacatecas, en plazas y mercados. Ojalá, ahora sí, tanto el licenciado Roberto Luévano como el licenciado Carlos Peña, presidentes municipales tanto de Guadalupe como de aquí de Zacatecas, ahora sí se pongan a ventilar y a verificar verdaderamente lo que se les está pidiendo y lo que se les está solicitando. Que hagan la lucha de abrir más áreas de trabajo. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.